...a recorrer medio telegráficamente algunos temas que quería hablar con más extensión. Primero, como decía Mildito, antes de hablar que se le haya sido una palabra, me trajo ecos jodidos de la definición del compañero preopinante que se definió como cristiano y peronista. Y cuando después la emprendió contra el gobierno socialista, remarcando el carácter de socialista, me preocupó más. Digo, nada más que eso, lo conozco, sé que no quiero hacer una cosa fácil, pero me parece que yo quisiera que hiciéramos una discusión bien sobre el tema de las relaciones entre humanismo. Si yo cada vez que hablo vos te ponés a mover la cabeza, a gritar, digamos. Bueno, si querés gritar antes, después, callate. ¿Estás hablando con la compañera? Entonces, me parece que sí, yo creo que hay que hacer una discusión. Por supuesto, yo creo que nosotros tenemos que integrar en un nuevo humanismo todas las herencias filosóficas importantes, la herencia del marxismo es una de ellas, y por supuesto, la herencia del cristianismo que está profundamente renovada por la participación y por la presencia de Bergoglio. Aún en el caso de los socialistas, que me parece que han dado paso, que realmente lo ponen absolutamente fuera de una trayectoria que ya tenía marcas y tachas notables, como su participación en la revolución fusiladora y en la década infame y otras, pero creo que hasta se han ido superando. El hecho de marcar el carácter socialista en una cuestión referida a mi nombre, qué sé yo, o sea, yo podría decir, me acuerdo también de De La Sota, me acuerdo de Casal en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, y diría que a esas cosas, a esas lacras no le pongamos nombre, ni nos pongamos, ni la adjudiquemos a determinada... Y con respecto al compañero, a mi amigo, yo creo que la discusión... Repare, repare. Repare, repare. No, que creo que la discusión histórica hay que hacerlo un poco más profunda, me parece que con el tema del bicentenario de la declaración del arroyo de la China, se ha hecho como una especie de riverboca al cual ha contribuido el diario de la Nación notablemente, Pacho Donnell también, me parece que hay que discutir un poco más, o sea, yo recuerdo que después de la declaración de la independencia y años después de la de arroyo de la China, las fuerzas de Stanislao López y Ramírez vencieron a Buenos Aires y entraron y llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires, o sea, tenían una... Y sin embargo, el puerto de Buenos Aires impuso todos los procedimientos, o sea que hay que discutir todas las condiciones del federalismo, las posibilidades, las cosas, porque también son cosas que nos interpelan y que tienen que ver con las decisiones que estamos tomando hoy. Entonces, esa especie de antinomia que crean los medios, es terrible, pero la Nación ni siquiera con el suceso de hace 200 años es capaz de tener un poco de piedad y mejorar un poco la discusión, todos lo hacen una mierda. Bueno, nada más, es un comentario al margen como para llamar a una... O sea, no me sumo a un artiguismo, es decir, sí, reivindico de la artiguidad, pero no me sumo así sin una discusión. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, yo, a diferencia de lo que los compañeros expresaron, estoy realmente muy contento. Estoy muy contento porque creo que por primera vez el sector que nos expresa a nosotros, el Frente para la Victoria, esa junta que es el guinerismo, el peronismo, el progresismo posible de la Ciudad de Buenos Aires, ha hecho piso, ha hecho fondo, tiene un candidato muy importante por primera vez, un candidato que realmente puede crecer. Creo que nosotros le tuvimos poca fe, trabajamos poco. Lamento muchísimo que una persona como Claudio Morreci haya quedado a menos de 100 votos, creo yo, con lo cual le hubiera permitido el Frente para la Victoria conservar su papel de segunda fuerza. Creo que ahí hay hasta algún voto de alguno que pensó que votándolo a Gustó y de paso, como era la máquina, votó la lista completa porque son unos poquitos votos. Creo que no lo pensamos bien. Como yo creo que esto es así, me parece que la mejor forma de apoyar esto que por primera vez tiene posibilidad de creer es sostenerlo con una posición firme. No es un tema nuestro, no coincido con los compañeros que piensan que nosotros nos transformamos en los grandes tácticos de la vida electoral argentina optando por Gustó para joderlo a Macri. Optando por Gustó para joderlo a Macri, lo que hacemos es quitarle contorno a nuestra política, quitarle contorno a nuestra fuerza, quitarle convicción a nuestra apuesta. Lo que nosotros tenemos, esto es un episodio, este balotaje es un episodio y la pelea grande, el que la tiene que dar, esto es una asamblea curiosa, estamos en el medio de una disputa electoral grande, la de la Ciudad de Buenos Aires, que es importante, que es la otra, y en esta asamblea ha sido usada la palabra Ciroli, que es nuestro candidato, también el mío, yo lo voy a votar, pero de eso no se habla. Yo diría que para esa batalla lo que tendríamos que pedir a nuestro candidato es que diga algo sobre qué va a hacer, porque no es suficiente decir que él va a continuar, que va a decir, que diga algo y que anuncie algún nombre, no es suficiente decir que Kicillof es un gran pibe, un gran muchacho, que dice, hay que decir a quién carajo vamos a poner de ministro de economía para los próximos años, para tirar alguna... Y con eso vamos a hacer más para la batalla de octubre con Macri que votando al Lustó y teóricamente restringiéndole la... Así que yo claramente y realmente con un compañero con el que tengo muchos acuerdos y un gran afecto como Guillermo, no entiendo cómo después las definiciones que hacen siguen con la angustia del arquero. Yo no tengo la angustia del arquero, anuncio mi voto cantado y yo me tiro al palo izquierdo. O sea, ese va a ser mi voto, voto en blanco. También la angustia del arquero que yo da. Con respecto a Francisco se dijeron muchas cosas, me parece que estuvieron bien todas, simplemente quiero señalar un tema que quiero señalar un tema que realmente ha estado ausente acá en Carta Abierta y que muchas veces quisimos traer al debate y que tiene una... también porque se junta con una tradición del propio socialismo, del propio marxismo, que es una especie de productivismo y de desarrollismo que está en el peor Benin, en aquel Benin de la electrificación y Soviet, como síntesis de la política, que no era todo Benin, pero que en algún momento fue eso y fue enunciado así y que en los tiempos que corren puede ser visto como una política desarrollista, productivista, con justicia. El Papa, el discurso del Papa, para mí una de las partes muy importantes que cuestiona al capitalismo y al productivismo como sistema. Dice que eso no tiene destino y no tiene destino para la humanidad. Nosotros tenemos que hacer cargo de esa reflexión y de esa discusión. Esa discusión involucra, por ejemplo, decisiones como la industria del automóvil. En nuestro automóvil, en nuestro país, por el cual seguimos teniéndola como una enorme locomotora del proceso industrial y que habría que tener una reflexión mucho más ajustada sobre eso. No hay tiempo ahora para hacerlo. Con respecto a lo de Grecia, quiero decir, para mí los grecios están hechos, los griegos están hechos con un referéndum. Están hechos con haber decidido por haber instaurado por primera vez en estas décadas democráticas que el pueblo es quien tiene que decidir sobre su propio destino, que se tiene que hacer cargo de su propio destino. Eso es un hecho revolucionario cualquiera sea el curso que tengan los hechos ahora. Los hechos seguramente no van a ser felices. Yo no me quiero meter y no me pondría a meter porque si nosotros no podemos decidir respecto de Scioli, no podemos decidir respecto de cuestiones de política nacional e interna, ¿qué voy a poder definir yo? Un ajuste siempre es una mierda, no hay ajuste bueno en principio, pero hay cosas que seguramente tendrán que hacer y yo voy a tener toda la solidaridad con ellos por eso que ellos hicieron. El pueblo griego además es un pueblo mártir, es un pueblo que defendió como nadie su país del ataque alemán. Los guerrilleros griegos fueron los que hicieron la resistencia más dura fueron de los que hicieron la resistencia más dura y al final de la guerra fueron abandonados por Stalin que tendría que haberlos entraron en las negociaciones de ya alta de poder etcétera. Solamente tuvieron el apoyo en esa oportunidad de Tito. Son mártires en la Europa y hoy tienen un presupuesto militar como están en la frontera digamos en un lugar de frontera en un lugar difícil soportan un presupuesto militar por el cual le han metido cuanta mierda ha tenido Francia Alemania etcétera. Alemania que es un país que todavía no les pagó las indemnizaciones de guerra que son casi toda la deuda que Grecia tiene. Supera la cantidad de barcos de guerra y de aviones de guerra y de Alemania misma. Y de Alemania misma, sí. O sea, todo es una vergüenza. Por eso tienen mi solidaridad sin revisar los términos en que lo hagan que nos cuesta entender lo nuestro y así vamos a entender a qué ellos y era bueno o era malo. Lo que ellos hicieron haciendo el referendo es una cosa que tiene nuestra granditud eterna. termino para... Sí. No, déjame decir una cosa de los viejos porque estuve hace poco ahí. Que Francia les vendió helicópteros y aviones sin el motor. El gobierno anterior de Samarán, no me acuerdo bien. Samarán. Samarán. No, qué complejo la compañera. Es un datito que está dando. Está bien. Bueno, sí, eso, que Francia le vendió a Grecia durante el gobierno de Samarán aviones y helicópteros que pagaron cargos y que llegaron sin motor. Eso es lo que quiero que se sepa que fue una estafa y si no, Francia le puso como condición que no les compraba carne. Muy bien, compañera. Vamos, por favor. Eh, ¿Era el alto o el anterior? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, con respecto a lo de Carta no voy a discutir, quería discutir también, me calienta mucho Lodomán que se mandó a su catirinaria, escuchó la coordinación de Carta Abierta, dijo, no sé cuánto y se retiró. Solamente quiero decir que entre los temas que tenemos y para pasar la angustia de estos meses por venir, creo que Carta Abierta tiene la obligación de volver sus ojos hacia la universidad. La universidad hoy es campo de apropiación de una banda, de la banda de Jacobitis que ha quedado demostrado, denunciada, etcétera. Y creo que nosotros tenemos gente muy importante a la que podríamos apoyar y podríamos hacer un gran movimiento para recuperar la Universidad de Buenos Aires que es una universidad por la que la mayoría hemos pasado, regresado, etcétera. Así que yo pienso que eso tiene que estar en la agenda de Carta y gente como Eduardo Dorkin que acá está, gente como Rinesi, gente que es muy importante que tenemos en despacio o compañeros de ruta del despacio con la que podemos iniciar una gran discusión sobre la universidad. Termino con una cosita. La gran reforma penal que se ha llevado adelante que le va a dar a los fiscales un papel preponderante incluye la designación justamente por eso de nuevos fiscales. En este momento están las propuestas para la designación que está abierto el proceso de expugnaciones y de apoyos. De estresos fiscales debe haber mucha gente buena propuesta. Yo conozco a uno y todos lo conocemos. Es el joven que no me acuerdo el nombre Alan que es y ha sido el abogado de las abuelas de Plaza de Mayo durante mucho tiempo y lo hemos visto en innumerable cantidad de procesos. Bueno, acá su orgulloso padre David acá presente. Yo digo que nosotros como espacio podríamos hacer un apoyo hacer llegar en este momento de impugnaciones y de apoyo podríamos hacer llegar con la firma de algunos compañeros de acá el apoyo a su nominación como fiscal. Creo que los antecedentes de él simplemente basta todo lo que hizo en la abuela de Plaza de Mayo por la camiseta por las convicciones y por la justicia. Así que bueno, eso es todo.